que hubo gente linda y bienvenidos a esta nueva edición del dos cast hoy es martes 12 de noviembre para quienes se pregunten por qué estoy grabando en lugar del habitual lunes es porque ayer estuve todo el día en temas de limpiar la computadora arreglar algunas cosas así que honestamente para cuando terminé ya era súper súper tarde y por tanto decidí posponer el podcast para hoy no obstante acá estoy dispuesto una vez más a llevarles a ustedes un nuevo podcast con lo más reciente que se ha dado en el mundo de los videojuegos en materia de noticias por lo que sin más dilación vamos con ese menú del día como siempre arrancamos con dos secciones habituales dentro del podcast la pregunta de la semana y los estrenos de la semana para más adelante introducir una nueva sección al podcast llamada actualidad warframe algo que ya veremos cuando lleguemos como cuarto tema de la tarde hablaremos acerca de red dead redemption 2 y su lanzamiento en pc que ha presentado aparentes problemas de rendimiento un tópico súper súper interesante para luego retomar un viejo amigo del show que ya me tiene hasta los últimos pelos de mi cabeza y ese es fallout 76 porque por supuesto que se ha vuelto a dar otra controversia porque no puede pasar una semana sin que se den controversias en fallout 76 y cerraremos el podcast con la monetización de diablo 4 porque se han dado varios varios comentarios al respecto y ciertamente es un tema súper súper interesante por lo que vayamos con esa pregunta de la semana bien como ustedes saben yo todas las semanas a los patrones y miembros del podcast les hago una encuesta si estás interesado o interesada en convertirte en miembro o patrón simplemente puedes para el caso de los miembros ir a la pestaña o darle clic a la pestaña de unirse que está junto a la de suscripción en todos mis vídeos o en la página principal del canal si quieres convertirte en patrón puedes ir a patreon.com 2 de gamer allí podrás ayudarme directamente además de eso si eres miembro o patrón tendrás acceso a la versión íntegra del podcast entre otras cosillas así que si te interesa reitero puedes checarlo bueno bueno pues cada semana yo a los patrones y miembros les hago una encuesta esta encuesta consiste en tres preguntas de las cuales ellos pueden votar y la más comentada a veces hay empate es tratada o la más votada perdón es tratada en el podcast mientras que la segunda pasa a la siguiente semana y la tercera arde en el adorno infernal las tres preguntas de esta semana fueron que creo de los juegos que traen comerciales atados al gameplay qué tipos de comentarios me da más risa y cuál historia desconocida de un npc en warframe quisiera contar por supuesto y como ya es tradición con las preguntas relacionadas con warframe esta fue la que ganó y en este caso con una diferencia bastante bastante grande mientras que en segundo lugar quedó qué tipos de comentarios me dan más risa por lo que creo de los juegos que traen comerciales atados al gameplay que venía de la semana pasada arde en el averno infernal ok historia desconocida de un npc en warframe que quisiera contar primero es un vamos a calificar esta pregunta no porque por desconocido me refiero a un warframe a un npc cuya historia desconocemos a un npc cuya historia no de cuya historia no se sabe no es que no sepamos quién es sino es que no sabemos su historia no sabemos su origen no sabemos lo que se esconde detrás de sus motivaciones en fin ustedes saben y en ese sentido hay tres personajes en warframe que no conoce cuyas historias son desconocidas para nosotros y que me encantaría contarlas el primero es tilregor lo que conocemos de tilregor hasta el momento es bastante poco fuera de que es un científico grenier especializado en investigación genética cuyo principal objetivo es el reducir o el eliminar la degradación genética que padecen los grenier fuera de esos tres factores conocemos bien poco no conocemos su origen no conocemos sus motivaciones o no conocemos por qué hace lo que hace y como personaje es muy curioso porque normalmente el desarrollo científico dentro de los grenier es un tema poco explorado más allá del de las reinas porque en los últimos tiempos sobre todo desde la guerra interna hemos visto como evidentemente las reinas grenier han estado a la cabeza en el en este tema del desarrollo científico de los grenier normalmente asociamos a esta facción a un ente casi que netamente militarístico una organización casi que netamente militarística y fueron concebidos como una especie de esclavos multipropósito por los grenier por los por los orquí si ustedes han visto en la cinemática de introducción que llegará o que fue estrenada en tenocón y llegará a warframe cuando se remasteriza todo está toda esta parte del inicio del juego se darán cuenta de que los grenier que mostraron durante la época de la de la del colapso que es uno de los momentos que se ve reflejado dentro de esta cinemática esos grenier no tenían degradación genética ninguna entre otras cosas no porque no es que vamos ahora a estar cazando pequeños detallitos dentro de esas veces que hay muchos dentro de esa cinemática pero uno de los más evidentes es el hecho de que los grenier no tienen síntomas de red de degradación genética producto precisamente de la tecnología orokin como ustedes sabrán los orokin la especialidad de los orokin era precisamente el desarrollo genético de ahí que todas sus creaciones o la inmensa mayoría de sus creaciones sean orgánicas en su concepción los infestados los warframes los grenier e incluso decía en cierta medida los sentients también lo son o al menos se aproximan al tema de la de la de la concepción de una máquina desde el punto de vista más orgánico porque incluso los los sentients que son considerados máquinas no son tan máquinas y para cómo para rematar esto de que la especialidad de los orokin es trabajar sobre la materia orgánica moldearla mutarla transformarla los cefalones los cefalones que aparentemente son inteligencias artificiales tienen un origen orgánico cada cefalón fue una persona antes de convertirse en cefalón es un proceso que me recuerda mucho a doom sobre todo el tema de la creación de mentad en el mundo de frank herbert si quieren buscar un paralelo en warframe aumenta sería un cefalón básicamente lo mismo lo que claro en warframe el cefalón pierde el cuerpo pero en en doom el mentad es un ser humano que es entrenado para convertir su cerebro en una máquina por lo que es bien interesante y til regor como personaje no solamente sigue la línea de los de los orokin sino que nos muestra un lado de los grenier muy poco conocido que es el que es el lado de la investigación científica ya le reitero normalmente asociamos a los grenier a la explotación militarística a la guerra pero til regor es diferente y regor es el responsable de la creación de los maníacos de los de los bombarderos maníacos en urano fue una fue la persona que descubrió en los restos de hon how también en ese planeta y que desencadenó todo una serie de eventos de los cuales no voy a hacer spoiler pero es un personaje del cual desconocemos mucho desconocemos su origen desconocemos sus motivaciones desconocemos aquello que lo que lo lleva a ser quien es por lo tanto me gustaría primero conocer su historia y segundo evidentemente contarla otro personaje también dentro de los grenier que conocemos incluso menos que til regor y que cuya historia me gustaría contar también es el doctor tengus si no saben quién es el doctor tengus les recomiendo que vean el vídeo que hice sobre veijek hace un buen tiempo porque ahí en el cómic de veijek se habla acerca del doctor tengus y sale el doctor tengus como una de las figuras prominentes el doctor tengus es muy parecido a til regor en el sentido de que es un científico grenier pero en lugar de estar enfocado o abocado a la mitigación de la plaga de la degradación genética el objetivo del doctor tengus es crear armas de guerra genéticas o sea soldados genéticamente modificados ese es su objetivo principal algunas de sus obras bueno muchas de sus obras son conocidas dentro del juego paradójicamente el doctor tengus al menos que yo tenga conocimiento nunca ha aparecido ha sido mencionado pero nunca ha aparecido directamente en en warframe pero sus obras son muy conocidas la primera y más reciente son los ghouls grenier los ghouls grenier que salen en las denunas de idolón ustedes saben la purga de los ghouls aparece cada cinco minutos y el doctor tengus fue responsable fundamental fue el creador el padre de estos de estos ghouls otro personaje que también creó el doctor tengus al menos en su estado actual es el del concejal veijek si han leído el cómic de veijek saben el proceso de creación como fue y precisamente fue el doctor tengus quien estuvo detrás de todo de todo este tema y de cómo transformó al al concejal en en algo completamente diferente así que esta es otra de las creaciones del doctor tengus y en tercer lugar tenemos a los tres de grustrac valga la coincidencia o de grustrac 3 en inglés este grupo de cazadores tiene su propia su propia entrada en el códice su propio su propia descripción en el códice bien interesante que si mal no recuerdo también fue la primera vez en la cual se mencionó el nombre del doctor tengus y es acá donde conocemos por primera vez la presencia de este personaje pero que nunca ha salido en el juego y por ende su historia es completamente desconocida conocemos bien poco acerca de su origen motivaciones en fin fuera del cómic de veijek de hecho no ha salido directamente en ningún otro lugar y por ende eso es otro personaje que tiene muchísimo que ver y que ha tenido muchísima influencia dentro de la facción granía que también me gustaría me gustaría conocer más o de quien o cuya historia me gustaría contar y para cerrar el podio porque no hay dos sin tres y saliendo ya de los granía hay un tercer personaje que es incluso más importante que estos dos y que nunca lo hemos escuchado hablar de hecho nunca lo hemos visto los imaginamos desde el punto de vista de su apariencia pero ninguno si lo hemos visto vamos a ver pero primero vamos a explicar y ese es el cefalón samodeus si no saben quién es el cefalón samodeus el cefalón samodeus es el creador de los modificadores este es un aspecto de la historia de warframe que está basado en los en los mods o sea perdón esto es un aspecto jugable de warframe que está basado que tiene un basamento en la historia eso es una de las cosas que que tanto me gusta de de algunos universos hasta incluso los los más mínimos detalles tienen esos granitos de arena o que forman esos granitos de arena para con la historia es un universo en lugar de simplemente crear una trama o crear una concatenación de eventos se crea un universo con sus propias leyes y sus propios fundamentos y samodeus es una parte fundamental valga la redundancia de esos fundamentos porque no concebimos a warframe sin los modificadores como juego y este personaje es el encargado de crear estas cosas porque honestamente que es un modo una carta es un no sabemos precisamente qué es un mod y por supuesto de samodeus sabemos muy poco conocemos muy bien a ordis incluso conocemos su origen muy bien se falla cefalón sudo otra cefalón importantísima en el juego también la conocemos muy bien conocemos a simaris conocemos a jordas un cefalón que vamos a decir es el cefalón aleatorio es un cefalón cualquiera e incluso hay otros cefalones en el juego como el cefalón zar que si mal no recuerdas el cefalón por corpus del índice este cefalón zar que es muy poco conocido pero tampoco es que sea muy relevante sin embargo samodeus de todos estos cefalones que mencioné tal vez salvo la excepción con la excepción de ordis no porque es nuestro compañero salvo las salvo ordis es el más importante porque no concebimos a repito a warframe sin los modificadores es un juego que sencillamente sería inconcebible sin mods y desde el punto de vista del mundo del juego nuestros frames armas y cualquier cosa que podamos modificar podamos modificar sería completamente inservible bueno no completamente inservible pero bastante menos eficiente o efectiva sin el uso de los modificadores y el cefalón samodeus fue quien los creó y su más magnánima su mejor creación son los cefalones agrietados y aquí es lo curioso porque durante la el momento en el cual se abre un cefalón un modificador agrietado y en la pantalla en la cual lo rolamos es ahí donde podemos ver al cefalón samodeus al menos una interpretación de su apariencia la podemos ver en esas en esas en esas pantallas al momento de que se abre un agrietado y al momento en que lo rolamos así que súper interesante es otro personaje cuya historia me gustaría contar porque honestamente no se sabe absolutamente nada eso sería los tres personajes cuyas con historias desconocidas en warframe que me gustaría contar y regor por supuesto por ser quién es no solamente por los memes el doctor tengo es un personaje que nunca ni siquiera aparecido en el juego ha sido reitero mencionado pero nunca aparecido y el tercero sería el cefalón samodeus que es súper importante para con el fundamento de warframe no sólo como juego sino como mundo así que aquí tienen muchísimas gracias a todos los miembros y patrones por participar reitero si estás interesado en convertirte en mi patrón puedes checar ya sea la pestaña de unirse o patrón punto com slash 2 de gamer reitero mi agradecimiento a todos por participar en la encuesta estén atentos que hoy debe salir también la encuesta para el próximo ducas ducas dios estoy que no pongo una dos cast así que nada pasamos a ese segundo tema de la tarde muchísimas gracias por haberme acompañado si les gustó el vídeo por lo encontraron interesante por favor consideren darle me gusta no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho para más cosas en el futuro síganme en twitter para que estén al tanto de lo que sucede y si lo desean también pueden apoyarme en patreon ello les dará acceso a la versión íntegra del ducas entre otras cosas donde quiera que estén que pasen un excelente día y nos vemos a la próxima se cuidan todos chao chao